Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda, la sintonita Venga, venga, un, dos, tres ¡Woo! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Woo! ¡Ea, ea! Una ranita que se mueve en la sintonía Y no baila, me llena, sabe si tú la colita Brinca pa'l lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo en esa voz Y se empieza media loca Nada, 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 nada Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda la cinturita Venga, venga, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda la cinturita Venga, venga, un, dos, tres ¡Woo! ¡Woo! Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Una ranita que se empieza a menear No, 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 no se quita No, 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 no puedo parar Brinca pa'l lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo en esa voz Y se empieza media loca Anda, vuelta, se empieza a cagar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Veo un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Veo un brinco ya, un, dos, tres ¡Woo! Este es el baile de la granita, brinca, brinca y levanta la manita, se acude, se acude la cinturita, pero me doy a un, dos, tres. Este es el baile de la granita, brinca, brinca y levanta la manita, se acude, se acude la cinturita.